...productos realmente tangibles e inteligentes que cambien la vida cotidiana de las personas, ¿no? Igual el diagnóstico que nos comparten y que constantemente se están generando, al igual que muchos otros, pues nos sirven perfectamente como insumo, ¿no? Así es que ya sea a través de la propia convención legislativa en su momento, o a través de estos diálogos directos, cuando ustedes y por cualquier otra distancia, ustedes saben que el león es muy participativo en ese sentido, existen otras figuras como la mesa de seguridad, este otro tipo de consejos, todo, que ustedes hacen buena sinergia con ellos y que podemos trabajar en ello, ¿no? Aquí lo que nos va a ayudar mucho es, obviamente, con el tema de diagnóstico, nosotros poder determinar hacia dónde tenemos que enfocar cualquier reforma, mejora, nueva iniciativa para que sea una mejor referencia para el tema de seguridad, pero también igual si hay alguna propuesta específica, concreta, por el tema comparado, tenemos a hacer mención y todo, nosotros seguimos abiertos, lo ha comentado aquí el diputado Martín, el diputado Bricio, pues completamente abiertos a hacer este ejercicio que comentabas hace rato, el tema de trabajar en la triple S, ¿no? Con la ciudadanía, con la academia, con la parte gubernamental, los estados, básicamente nosotros en la parte legislativa, para poder ir generando esos puntos, ¿no? Y coincidimos totalmente en lo que comentaban hace rato. Tenemos que hacer mucho más materializable, darle más dientes, más herramientas, más vida concreta al tema de la prevención social de las violencias y las delincuencias. Hoy tenemos una legislación de prevención social muy buena, pero es muy conceptual. Necesitamos que sea mucho más práctica para lograr efectivamente lo que estamos buscando, ¿no? No tanto el tema de estar batallando con el tema de las denuncias, impunidad, sino que no suceda el delito, eso es lo que a finales se puede ajustar, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar muchísimo. Por supuesto que una vez sucedido, pues la verdad que hay que seguir haciendo buenas alianzas para incentivar a que toda falta administrativa, todo del delito, pues en primera instancia, si es flagrante, pues se haga el llamado al 911, porque efectivamente la ciudadanía, desgraciadamente, no lo hace en su totalidad o busca hacer otros medios que no, digo, poco sirve denunciar en el Facebook si no lo hacemos en el 911, ¿no? Y peor aún, cuando ya es la constitución de un delito, pues sí, entiendo, y esa también es otra parte que nos corresponde, el hacer que la fiscalía sea más empática, más proactiva, más abierta, a pesar de la carga de trabajo que tengan y todo, para que se facilite muchísimo más la denuncia y la atención a las personas, que esa es la gran complicación, ¿no? Por ejemplo, es que voy a ir a poner una denuncia donde por el tiempo que voy a ocupar voy a terminar perdiendo más que lo que me robaron, si fuera el caso, entonces sí hay que promover ese cumplimiento así. De verdad, tengamos una cultura de prevención social de las violencias y la violencia, una cultura de la legalidad, ¿qué es eso? El denunciar en la instancia correspondiente cada vez que se nos enfrente un delito, pues nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero aparte, que de verdad, nosotros generemos herramientas lo más práctico posible, que de hecho ese sería el gran triunfo de esta nueva convención legislativa, que efectivamente tengamos un producto legislativo tangible, concreto, que termine siendo una herramienta sentida por la sociedad para poder abatir y combatir el tema del delito, incluso las otras faltas administrativas, que ahí es donde empieza precisamente a generarse todo este tema, ¿no? Y el otro tema, que lo han mencionado muchísimo en el aspecto de delito, lo que no es el narcomenudeo, tenemos que trabajar, no solamente en el estornillado y diagnóstico que está haciendo Planet Youth en el tema de adicciones, tenemos que darnos en brinco para poder hacer adicciones ya muy afirmativas, muy positivas, para poder generar de verdad un blindaje para nuestras niñas, niños y adolescentes, para que no caigan en el tema de las adicciones. Entonces, más aún, si tanto Planet Youth como la encuesta nacional de adicciones, como todas las herramientas dicen que en nuestros municipios, desgraciadamente, hay un alto porcentaje de adicciones, pues entonces hay que trabajar fuerte en el tema para la atención de las personas que ya están en una adicción, no porque ellos seamos que cometan el delito ni seamos delincuentes, eso de ninguna manera, eso es un tema estrictamente de salud, pero desgraciadamente el entorno es lo que va generando toda esa ola de emergencia, En ese sentido es lo que nos queremos comprometer y trabajar de manera constante, me agrada lo que dices, es un tema de continuidad, de no soltar el método, de aprovechar cada una de estas oportunidades que tenemos para hacer planteamientos concretos y trabajar en ese sentido. Así es que completamente a la orden, bienvenidos de verdad.